Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo tutorial de Xcode traído a ustedes por Código Facilito Lo que vamos a aprender en este tutorial va a ser agregarle un icono a nuestra aplicación Para poder hacer eso tenemos que tener, si están haciendo aplicación para iPhone o iPod Tenemos que tener dos imágenes, una va a ser de 57 píxeles por 57 píxeles y la otra va a ser de 114 x 114 píxeles Y si están haciendo una para iPad, el tamaño es de 72 x 72 píxeles Yo como voy a trabajar con aplicación para iPhone, nada más tengo las dos de 57 y la de 114 Entonces bueno, vamos a abrir Xcode y vamos a abrir el proyecto que hicimos en el tutorial pasado de Hola Mundo Le damos doble clic, vamos a correr la aplicación así nada más para que vean como se ven sin el icono Esperamos que abra el iPhone Simulator Bueno, le damos aquí en el botón de Home Y si ven aquí tenemos uno, el de Hola Mundo sin el icono y todo, se ve bastante feo Entonces para poderle poner un icono, lo que vamos a hacer es irnos al nombre de nuestro proyecto Que es este de aquí, Hola Mundo Y nos van a aparecer las propiedades Como les digo, si estamos trabajando para iPhone o iPod, nos va a aparecer dos opciones Que es para ponerle el icono que es para el iPod de tercera generación para atrás Y para el iPhone 3G y iPhone 3GS Que es el de 57 píxeles por 57 píxeles Para ponerlo le vamos a dar clic derecho Select File Nos vamos a la carpeta donde lo tengamos Lo seleccionamos y le damos Choose Bueno, si ven ya nos puso el icono Y luego el otro que dice Retina Display Es para el iPhone 4 y el iPhone 4S Que ya utilizan el Retina Display Entonces ahí vamos a poner el de 114x114 Para eso hacemos lo mismo Clic derecho, Select File Y seleccionamos nuestro icono de 114x114 Le damos Choose Bueno, si ven ya nos los puso aquí Y nos los agregó a nuestro proyecto Aquí están Vamos a correr la aplicación para ver que haya quedado bien Ya que no lo había abierto Le damos aquí el botón de Home Y sí, ya quedó nuestro icono puesto Entonces eso sería todo Espero les haya gustado este tutorial Ya saben, si les gusta el video Denle manita arriba y suscríbanse al canal de Código Facilito Hasta luego